Miércoles, todos muertos. Al menos sabemos por qué no respondieron. Este es un debate importante para estos dos candidatos. El candidato de Mayor Hamilton Hill y el candidato de Gotham. Y también es importante para ustedes, los ciudadanos de Gotham. Seguiremos a los polos para decidir el futuro de su hogar. Una ciudad que ha tenido su parte de las dificultades en los últimos años. Rápido de la violencia, desigualdad y desigualdad. Sí, un gran vigilante en nuestras calles. El candidato de Gotham. Al menos sabemos por qué no respondieron. Miércoles empezó el peo. Miércoles empezó el peo. Bueno, y es verdad. Bajas va a ver. Ya. Ya. Bajas va a ver. Y en la dirección. Siempre luchan en tu cara. Nuestro desigualdante D.A. Javi Dan. Okey. Bueno, puede ser una opción vincular a este. Ok Perfecto Este Lo vinculamos a Ok, superficie esta A ver que tal Bien, y este Al soporte de la cámara Perfecto Todos abatidos ¿Verdad? 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 Y ahora, una palabra de nuestro sponsor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I really want to hear what I think. Gotham's flawed. Sure. It really isn't. It's flawed. It's beautiful. It's flawed. We're out of time, Batman. The brass is going nuts with those two drunk on stage. It is not too late to save the city. To take it back to politicians. And what about the corrupt elite? The men's fortunes are built on corpses. Men like your friend, Bruce Wayne. You're as bad as he is. Happy to look away from what you don't want to see. Your friend has cost this city countless lives. Lives you claim to cast. Roll the tape! Subject nine. Dad. I thought your father was dead. Subject nine. Esther Cobblepot. You've been declared criminally insane. And committed to Arkham indefinitely as a ward of the state. Please, I'll sell you the land. Please, don't do this. You had your chance. You should have made the deal we offered you. Give her the drug. Thomas, we were... We're friends. Our boys play together. You were warned, Esther. You know I always get what I want. Comence the procedure. Give her a dose she won't go back from. Miércoles, vaya padre. Now you know. Now you will see. Batman. You certainly know how to make an entrance. Y lo lamento cortar la experiencia, pero la vamos a dejar por aquí. Coño, qué interesante está el asunto y qué mal padre tenía este hombre, ¿vale? Bueno, nada, señores, continuamos en el próximo episodio. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo. Y si quieres apoyar al canal, puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad. No, ya hay nada. Taía. Chaía.